Bueno, ya esta semana, desde el sábado pasado, empezamos con todos los preparativos para tener listo el campo ferial, que va desde la parte de la instalación de los toldos, los estantaracafeterías, artesanos, tarima principal, y este año que vamos a contar con una tarima secundaria y una plaza de cafés, en toda la parte donde van a ser los puestos de café. Vamos a tener cerca de 25 marcas diferentes de café, de productores tanto de la zona, como también a nivel de país, de la zona heredia, de San José, de Pérez Celedón también. También en cuanto a artesanos, vamos a tener cerca de 27 emprendimientos de artesanos que van a estar teniendo sus productos que son a base de café. Aparte de cerca de 12 puestos de comidas, tanto de comidas tradicionales, de esas comidas típicas, como la gallina chotada, como tortillas con queso, como el bizcocho hecho al horno, también comidas rápidas para todos los gustos de las personas.